El jueves 20 de junio se celebrará la procesión del Corpus Christi en Marchena. Esta festividad ha sido pregonada por María Dolores Jiménez Carrillo, mujer conocida por su participación en numerosos movimientos religiosos, entre ellos Paz y Bien o la Adoración Nocturna, y que centró su mensaje en el sentido religioso de la festividad. Si a un cuerpo se le quita la sangre, muere. En la sangre está la vida. Por esto se consagra con las dos especies. Mostrando la pasión, haciendo presente la cruz de Cristo, su cuerpo entregado por nosotros, vivo, resucitado y ascendiendo al cielo. Es la victoria de Cristo sobre la muerte. Él ha muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Se ha donado totalmente. Por esto estamos invitados a dar testimonio del amor de Cristo resucitado, a dejarnos morir por los demás. La palabra y la Eucaristía iluminan nuestra vida. La Eucaristía no nos deja tranquilos. El podéis ir en paz no es un tranquilizante, es un envío. No podemos salir de misa igual que hemos entrado. No vamos a misa solo para cumplir un precepto o para satisfacer una necesidad religiosa, sino para ir creciendo en la vida que Cristo nos da. La Eucaristía es el amor con mayúsculas. Y qué decir de los milagros eucarísticos. Que existen a miles, que los leamos y los meditemos. Vale la pena vivir por Cristo, con Él y para Él. Otro de los actos centrales fue el descubrimiento del cartel realizado por José Manuel Arispón Paco, que además de explicar los pormenores de su fotografía ganadora del concurso, describió los sentimientos que le produce el rincón singular de Calle Carrera, donde está tomada. El corazón y la mente son la verdadera lente de la Cámara. Buenas noches. Siempre es una gran alegría y un honor ver reflejado en un cartel una de tus fotografías. Quiero agradecer al Grupo Sacramental todo este gran esfuerzo y trabajo para seguir celebrando con gran entusiasmo la festividad del cuerpo. Esta fotografía fue realizada en la esquina, en una esquina de la calle Carrera, que no solo es adornada por un día, es una esquina que brilla todo el año, por su color y aroma. Geraños y claveles se mezclan para adornar este rincón con gran belleza. Agradecer a este vecino margenero por su gran pasión a las flores, a don Antonio Romero Melero, que nos regala esta bella estampa en un lugar único del barrio de San Juan. Gracias por tu constante esfuerzo. Esta fotografía la realicé con una Nikon D850, un objetivo fijo de 85 milímetros, ISO 100, con un tiempo de exposición 1.200 y un diafragma 3.5. Me presenté con el pseudónimo Jueves de Amor. Aquí os dejo mi fotografía llena de luz, color, aroma y amor, que refleja este día tan importante para Machena como es el Jueves del Corpo Cristi. Gracias. También se emitió el vídeo promocional realizado por Ismael Paquet, tras lo cual el párroco de San Juan, José Tomás Montes, invitó a la activa participación de los vecinos de Machena en el Corpo Cristi. Necesitamos poner nuestro corazón, nuestra vida y nuestra presencia, sacar nuestras colchas, nuestras macetas y nuestros adornos, salir a la calle a participar y ver la procesión del Señor. Si nosotros no lo hacemos grande, no podemos hacerlo grande nadie. Por eso, os invito a todos a seguir participando y engrandeciendo las fiestas del Corpo Cristi de nuestro pueblo, para que todo el que venga a Machena en ese día quede admirada como queda admirado de sus calles, de su fiesta y de su amor a Cristo, Eucaristía. En ese año, felicitamos desde aquí especialmente a los vecinos de la calle Orgaz por su décimo aniversario y os invitamos a participar junto a ellos de este acontecimiento. Que de verdad todos pongamos nuestro amor a la Eucaristía, nuestro amor al Corpus, oh, este año presente un año más y participemos con nuestro corazón y con nuestra vida a recibir a Jesús sacramentado que un año más, el 20 de junio, saldrá y paseará por las calles de nuestro pueblo. Muchas gracias a todos y feliz día.